De día es una calle muy tranquila, pero de noche se convierte en escenario de ruido, discusiones e incluso agresiones. Lo que ocurre a la hora del cierre de esta discoteca trae de cabeza a los vecinos de la zona. Y cuando cierran, que salen todos a la vez, hasta que se marchan, horrible. Están en plena calle, en pleno centro, a hacer pis, vomitonas. Esto es horrible, horrible. Llevamos años y años así, años. Y es horrible, horrible, horrible. También se producen episodios de violencia, en algún caso bastante grave. Pero fue en febrero y el día 17 también hubo algún pequeño incidente, pequeño o grande según quien lo mire, pero nada, pocas incidencias. Cinco incidencias tenemos contabilizadas por agresiones en esa zona que ya hemos tenido que ir. Pero no, no es una zona ni conflictiva ni mucho menos. El ruido es el principal inconveniente para los vecinos que llevan años protestando. No quieren la discoteca debajo de su casa. Por supuesto, que se cierre ese tugurio, pero cuanto antes mejor. Molestan debido a las horas que son, que a nada que se hable un poquito alto, pues molesta al vecindario. Y por eso muchas veces nuestras unidades pasan para llamar la atención. Lo que tiene que hacer la gente, correcto. Si tienen un problema, lo tienen que hacer saber efectivamente, que recojan firmas, que las tramiten. Los vecinos piden al ayuntamiento que busque cuanto antes una solución a este problema.